Pues va, pues es un equipo que, digo, a pesar de que llegaron a cuartos, dijiste, pues da la señal de que refuerzan con personal para la próxima temporada y pues va a llegar lejos. Sí, es la intención, la verdad que, obviamente, si no vas a un equipo con la intención de ser campeón, pues ¿a qué vas? Es decir, todo o no ir. Sí, realmente, yo, obviamente, muy feliz, muy contento y, obviamente, agradezco con Dios porque ¿quién me está poniendo de capitán? O sea, Pony Ruiz, Auxiliar, Edson Alvarado, que jugó en Ecax, en Tigres, o sea, son dos gigantes en el fútbol que tienen todo mi respeto, admiración, un cariño aparte de ser de lo profesional. O sea, son un par de padres que necesitas en esa estadía por allá para ir y platicar con alguien y contarle a veces un problema que tienes. Yo, sin ojos cerrados, puedo ir con Edson y con Rodrigo a hacer lo mismo. O sea, la verdad, no tengo ningún inconveniente con eso.